Como en Colombia, nada más. Los regaños me lo pegaron una vez que me suspendieron del colegio, a mi mamá se puso curiosa. Una canción con la que lloro, una que se llama Voy a extrañarte, Los Crespos. Hola amigos de Quien y Que, soy Andrés Cepeda, les mando un abrazo muy grande, por aquí nos vemos. Gracias.